Estamos con Juan Ramírez de Tepro, ¿feliz y contento con el retorno a Primera División? Claro, sí, ya nos pegamos esto ya, desde antes, sinceramente, mil gracias al gesto y bueno, mandarle fuerza de luz a mi mamá y a mis grandes amigos de Tepro y a mi bien salvador. Felicitaciones y a celebrar. Muchas gracias.